Si lo van a hacer, háganlo, pero mirándome lo soy. Entonces el hombre cogió su pistola y yo sentí la cacha de la arma en mi cara. Aún no sé cómo sobrevivir. Yo tuve que dejar mi pueblo, mi casa y todos los que yo quiero. Que tu aporte no solo sea subir el volumen, dales voz. Son mujeres desplazadas por la violencia. ¡Gracias!